Quiero dar las gracias a todos los padres, madres, abuelos, abuelas, tíos y tías que lucharon trabajando en maquilas, en restaurantes, depelándose, planchando los uniformes de ustedes, teniendo los almuerzos y desayunos y cenas listos cada día del año. Todos los maestros y maestras en cada momento estuvieron al par de ellos, muchos cuando eran niños pequeños en primer grado. Un fuerte aplauso a todos ellos. Gracias a ellos, los alumnos ya crecieron. También entre los padres de familia hay dos padres que son muy especiales para mí porque vinieron de lejos mi propia madre y padre. Ellos son abuelos para algunos de ustedes. Este logro quiero dedicarlo a ellos. Mamá y papá, muchas gracias. Les dedico hoy a los dos de ustedes. Gracias, gracias, gracias. Esta semana organizamos una gran semana final con una excursión. Fue la última clase para nuestros alumnos. Las últimas lecciones en nombre de nuestra escuela. Comenzaron la semana subiendo la montaña más alta de San Pedro Sula, El Merendón. Aquí está mi madre. Primera vez que ella está subiendo la montaña respirando ese aire fresco de San Pedro Sula. ¿Cómo se siente? Al principio van con mucha energía, después de quince minutos van a estar arrepentiendo. ¿Cuántos años se conocen ustedes dos? Más de siete años. ¿Cómo fue la primera impresión cuando viste a su compañera? Al principio solo éramos compañeras de clase y ya después fuimos desarrollando una amistad. Pues yo dije qué bonita. Por sus ojos. Ojos arcas. Perdí mi madre. Pedro, ¿dónde está mi madre? Vaya, 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 vaya corriendo para ella. ¿Cómo vas a dejarla? Vamos, rápido, rápido. Ahí está, ahí viene mi madre. ¿Cómo se siente que esta semana marca la última que puedas estar con sus compañeras? Triste, la mayoría de tiempo estuve con ellos, no sé qué va a pasar cuando nos separemos. ¿Qué es lo que tenemos aquí, Alison? Naranjas, agua, cocos, heladitos. Adali, ¿cómo se siente la pierna? Un poquito cansada. Ya llenamos los botes con más agua. Mamá, ¿qué piensas de la naturaleza aquí en Honduras? I'm looking for a monkey. Pero un mono, dice. ¿Cómo se siente en la pierna? Está muy cansado. Estoy semblando en las piernas. Y viene con un suéter. Fue el sol. La vuelta de los enamorados. Javi, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan alegre hoy? Nada, solo el cartel que decía eso. Aquí estamos con el pequeño Johan. ¿Cuántos años tienes ya, Johan? ¿Y ya te vas a graduar? Sí, ya. ¿Cómo hiciste para graduarte tan joven? Creo que mi mamá me metió como a los tres años. ¿Qué? A kinder. ¿Cuál es el plan después de la graduación? Estudiar, trabajar y hacer un plan para el futuro. Pues es ir a la universidad abajo. ¿Qué quieres estudiar? Todavía no sé, pero tengo tres ya carreras en elegir más o menos. Sí. A veces en la vida te presentan diferentes caminos. Un atajo o el camino normal. El atajo creo más fácil. Más fácil, bueno, pues vámonos. Tenemos que seguir el joven que prefiere el atajo. Vamos a ver dónde nos lleva ese camino. Mira pura calle de tierra. Se escogió el camino más peligroso, pero llegamos más rápido. ¿Cómo se siente la situación? Fue un poquito fácil porque no podía ser. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Ella contó en japonés. Que recuerda cuando Germán era un niño. Era muy bueno en la matemática siempre en el fútbol. Y dice que ahora lo miro como un adulto. Aquí están descansando los alumnos. ¿Cómo se siente mentalmente? ¿Crees que va a tirar la toalla o llegas a la meta? Sí, llego. Sí, llego, ¿verdad? Bueno, mi gente, ya llegamos al mirador aquí del merendón. ¿Cómo se siente la situación? Llegar al tope. Fue un poquito fácil porque lo podía hacer corriendo también. ¿Cómo se sintió de 0 a 10 de dificultad? Pues la verdad no sentí ninguna dificultad porque veníamos con la abuela ahí hablando en todo el camino. Me siente mi madre que cumplió con un sueño que tenía. Que era subir el famoso merendón de Honduras. Aquí estamos en el punto más alto de San Pedro Sola. Aquí está Greicy y Germán desde niñas siempre juntas. Y subieron la montaña juntas también. ¿Cómo fue la sensación compartir esa experiencia con Greicy? Siento que es similar a todo lo que hemos hecho desde que empezamos la escuela juntas. Porque siempre hemos sido nosotros dos contra los exámenes, contra todo. ¿En qué área estás pensando estudiar, trabajar? En turismo, quiero aprender otro idioma aparte del inglés. Chino, japonés, ruso, de todo. Francés. Agua de coco y Honduras. La rojita la cara de mi madre de tanto caminar. Vamos a ver qué es lo que está comiendo nuestro compañero. Son pupusa. Sí, mira que rica. Me saco de de boxeo. Vamos a ver. Ah, sí, fuerte. Vamos a ver quién más fuerte, Abby o Ricardo. Yo creo que Abby. Ah. Me encuentro enfrente de todos mis alumnos para que ellos se sienten que ya es tiempo de volar de sus nidos. Donde crecieron, en vía soleada, ya de hoy adelante, ya son adultos. Ok, tenemos un problema. Se nos fue el dron. Tomando una foto grupal, se cayó el dron y estamos asustados. Que alguien se tire a traerlo. Tira, tírate. Hay que mantener la esperanza ahí, fe. ¡Vaya aplauso! Gracias, Randy. Venga, Randy. Venga, mi gente, a comprar coco de Randy aquí en Merendón. Se quebraron los hélices. Entonces, vamos a intentar a ver si logramos cambiarla. Germán, ¿qué es lo que quiere estudiar en la universidad? Medicina. Medicina, doctora. Como una pequeña operación. ¡Vamos! ¡Aplaza! Vamos por el segundo intento para la foto aquí. Cuando ustedes llegaron al pase, yo miré los ojos de Odalis. Asustado estaba, porque a veces ella no quiere ni caminar de la prisa a vía soleada. Me decían, Chen, esta montaña es demasiado grande. ¿Cómo es posible que con estas piernas que tenemos nosotros vamos a subir hasta allá? Entre los voluntarios y los estudiantes se dieron ánimo. Y cada uno de ellos lograron la meta. Nadie quedó para atrás. Con Silvia queríamos enseñarles que todo en la vida sí se puede. Y lo lograron. ¡Un aplauso para ellos que lograron esa gran caminada! También después de eso, teníamos tanta sed de que fuimos a tomar una rica taza de café hondureño. Fuimos a café cappuccino aquí en Progreso. Y muchos se atrevieron a entrar al bar para aprender a preparar café, a servir café. Aprendieron a hacer eso, porque esa fue la lección que había preparado Silvia. Una pequeña entrada a saber cómo es ser parte del mundo laboral. Ahora nos encontramos en Cappuccino Café de Progreso. Vamos a poner nuestros celulares en la mesa. Quien toca el celular primero paga la cuenta, porque estamos aquí compartiendo nuestros últimos momentos juntos. ¿Por qué es tan importante poner los celulares así al lado cuando está con sus amigos? Bueno, porque hay que socializar y sabemos que es una última semana que vamos a estar juntos como compañeros. Si toca el celular primero, ¿qué puede pasar? Nos va a tocar pagar la cuenta, esperen a hacer eso. Ya los alumnos van a aprender cómo se prepara el café aquí. ¿Cómo se siente lo que vas a aprender ahorita? Una bonita experiencia. Me emociona el hecho de hacer el café. Me da curiosidad a ver cómo hacen el café. Lo primero que vamos a aprender a hacer, sacar de la molienda el café y hacer el tampeo. ¿Cuál es el primer paso que acaba de decir Ramón? Eh... Vamos a preparar un cappuccino. ¿Cuántos gramos de café debe de tener ahí? Ya me olvidé. 100 gramos. 18. Esto es la parte más difícil, mi gente. Hay que ver eso, ¿Va? Porque después le tocan a ustedes. Tiene que hacerlo igualito como eso, ¿Va? ¿Cómo se siente usted? Nervioso. Ya, 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 ya. ¿Y ahora? Cappuccino. Ok, ya viene la prueba, igualito tiene que ser. ¿Dónde está el arte? Ahí, no tiene nada. Parece de esos artes en las cuevas que han dejado los ancestros. Cuando el chocolate no te sale con decoración, vos haces esto, mira. Te queda como un simulacro de unas florcitas. Noe, ahora vas a aprender cómo es servir la bebida. Si está temblando, Noe, tranquilo. Bueno, ahorita estamos con Edwin, la familia de él es de Santa Bárbara. A él no le vamos a poder engañar. Aquí creo que es un cappuccino de 12 onzas y uno con crema y el otro creo que normal. Uno es hecho profesionalmente, el otro hecho por uno de nuestros alumnos. Vamos a probar los dos cappuccinos. Ahora va con el segundo nuestro voluntario Edwin. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Este coma más amargo. El estudiante José hizo esto. Está bien rico ese café. Estoy feliz que le haya gustado, ¿Verdad? Porque es primera vez que lo intento. Vamos a preparar un mocha. ¿Cómo se siente Mariela? Un poco nerviosa. ¿Cómo se siente Mariela ahorita? No estoy nerviosa porque se queda capaz de memorizar todos los pasos. Ahora le toca a ti. ¿Dónde Mariela? ¿Dónde lo coloca? Yo creo que se lo quebró Mariela ya. A ver si logra salir el café si salió. ¿El chocolate? El chocolate. Olvidó el paso. Olvidó el paso. No importa que lo hace al revés. No importa, lo vamos a agregar después. Uy, se pasó. Va a quedar demasiado dulce. Ahora la leche. A ver qué forma lo va a dedicar. Estrella, corazón, flor. No sé qué pasa con eso. Una tilapia dice Ronnie. ¿Cómo le parece el intento de Mariela? Hizo su intento y pues el éxito Mariela. ¿Qué bebida tenemos aquí Odali? Es el latte. Esos son mochas. Puedes disfrutar tu mocha ahora mismo. Una de estas fue creada por un pro y una de ellas fue creada por Mariela. Vamos a probar y nos cuáles la diferencia. El segundo. Esa tiene más chocolate que el café. Prefiero esa porque me gusta dulce. ¡Wow! Le gustó más lo que hizo Mariela. Estaba un poquito nerviosa porque no sabía si le iba a gustar los dulces, pero al parecer sí le gustó. Creo que el café que preparó José y Mariela, no sé si era café o chocolate o nadie supo. Pero aprendieron a hacer eso. También fuimos a la hacienda La Tendición donde todos ustedes aprendieron a hacer queso, leche, muchas cosas para saber que todo lo que tenemos es gracias a muchas personas que están trabajando detrás de las cámaras en lugares muy lejos. Después llegamos a San José de Colinas donde no había luz. Teníamos tantos planes. No pudimos jugar los partidos de fútbol. El restaurante estaba preparando la comida en la oscuridad. Todos los planes se fueron. Pero en ese momento cuando hicimos una fogata contando historias de la sucia y de la llorona. Me habló Avi de alguno de ustedes y me dijeron, ¡Chin! En cualquier momento de la vida siempre se puede ver el lado positivo. Gracias a los apagones nadie está usando los celulares y todos estamos compartiendo este momento tan hermoso. Nunca olvidan de que en los peores momentos siempre hay cosas positivas rodeándonos. Después fuimos a Santa Bárbara, una ciudad que creo que nadie había ido allá. Tenían miedo. Para muchos de ellos fue la primera vez en ir a una ciudad nueva sin sus padres. Y les dimos un reto muy loco. Les dijimos, sin la ayuda de nosotros los adultos, ustedes tienen que ir a conocer cada rincón de la ciudad, conocer dónde están los restaurantes, pedir su comida, pagar por la comida con el dinero que le dimos y conocer muchos personajes nuevos. Andaban asustados algunos, pero ese día salieron del cáscaro del huevo algunos y se soltaron corriendo, conociendo a todo el mundo, se divirtieron. ¿Por qué hicimos ese reto, Silvia? Porque sabemos que tanta capacidad que tienen ellos. Muchas empresas en otras ciudades, San Pedro Sula, Tegucigalpa, hasta de otros países, van a estar queriendo contratarlos. El día que ustedes se van un poco lejos de nosotros, no olviden de que sí son capaces porque ya nos mostraron ese día. Algunos voluntarios, como lo hablan en español, estaban un poco, bastante perdidos. Pero nuestros alumnos les ayudaron como traductores para probar su inglés como su prueba final académica. Había una estudiante que se de verdad destacó. No solamente sabe usar inglés para ella, sino que lo utilizó para ayudar a otros compañeros. Hermione, una alumna muy tímida a veces, pero en esa semana la miramos en cada momento, ayudando a Aiza y todos los voluntarios. Así que, un gran ejemplo. Después de todo eso, fuimos a San Pedro Sula el siguiente día, al barrio Chamelecón, para construir una escuela juntos. Miren las manos de ustedes. No son manos que fueron al salón de belleza ayer o a la discoteca. Fueron a construir una escuela. Son manos de guerrero y guerreras aquí del día soledad. Quiero decir a Pedro que cuando tenía seis años era un niño un poco enojado. Poco por poco se comenzó a convertir en uno de los hombres más calmados que yo conozco. Creo que en algún momento él se dio cuenta de que quizás para el mundo él solamente es una persona. Pero para mí y para muchas personas él es el mundo. ¡Felicidades! Gracie, yo me recuerdo cuando tenía seis años. La niña más miedosa de día soledad no quiso caminar hasta la escuela. Ella me agarraba de los brazos. Llegó aquí llorando, no quiso recibir las clases. Tanto que ha cambiado. Ayer fuimos a Chamelecón. Muchas personas tendrían miedo de ir allá después de todo lo que han leído en los medios de comunicación. Ella fue y mi madre estaba cansada. Todo el tiempo estuvo con mi madre dándole ánimo. Diciendo a mi madre, sí puedes, sí puedes. En ese momento, viendo a las dos de ellas trabajando juntos, me di cuenta que la niña que conozco ya es una de las mujeres más valientas y fuertes de Honduras. Gracie, te quiero mucho. ¡Felicidades! ¡Un gran orgullo! Herma, cuando nos conocimos yo sabía que él iba a ser el niño más loco de Villa Soleada. Y creo que fue correcto. Nos daba guerra. Creo que fue en el cuarto grado. La ex directora le quería expulsar por su comportamiento. Pero ese niño que era el más tremendo. Durante la pandemia, cuando no teníamos el personal para cuidar a los niños más chiquitos, Germán se convirtió en el líder aquí y comenzó a cuidar a los niños más pequeños. Germán, felicidades por todo. Ahora como me mostraste, toda la semana, siempre al par de mi madre y su abuela, cuidándola, me di cuenta de algo, de que te habías convertido a un protector de las personas más débiles. Soy muy orgulloso de ti y de cada uno de ustedes que se van a graduar. Pensé por muchos años que este momento de la graduación iba a ser como el cumple o el fináculo de vida y de la vida de ustedes. Pero esto no es el final, esto solo es el comienzo. Y para empezar, la Fundación Mil Escuelas va a otorgar a cada uno de ustedes que pasan el examen de admisión de la Universidad Autónoma, una beca académica de 25,000 lempiras. A cada uno de ustedes, para que sigan con sus sueños, que no se rindan, que vamos a estar parte de ustedes hasta el final. It's hard to conclude graduation day is finally here. For the past years we have loved and pride together, pulled all nighters into finished projects and put ourselves to be the best we could be. Today, all of our hard work finally paid off. As I look around at my classmates, I can't help but feel overwhelmed by emotions. Pride, excitement and a little bit of sadness. We have all grown so much during our time here. No matter what path we choose, we will always bear with us the memories and friendships we have made here at Vía Soledad. We have been given the tools and knowledge necessary to achieve our dreams. In closing, I would like to congratulate each and every one of my classmates on this amazing achievement. We did it! Let's continue to push ourselves, to learn, to grow and to make a difference in the world. Thank you and congratulations! Thank you and congratulations! Thank you and congratulations! Thank you and congratulations. I promise you, with our light of professionals and with the efforts of the citizens, to enhance and enhance in every occasion in honor of our country. Yes, I promise! In honor of the Republic of Autodesk, I offer the degree of Bachelor of Science in Human Sciences. Felicidades a todos mis alumnos y muchas gracias a cada persona que apoya a los tigres de Villa Soleada. Adiós, goodbye y sayonara. ¡Suscríbete al canal!